Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener La vida me da flores El sol me da su luz Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener Porque lo tengo todo Pero me faltas tú Dime vida si tú sufres por mi amor Si una duda llega a tu alma atormentar Recuerda que como a nadie yo te quiero Que tú vivirás en mi corazón una eternidad Tú bien sabes que los años pasarán Pero nunca que yo te olvide lograrás Pues tuyo será mi amor eternamente Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!